Lo que les vamos a compartir ahora nos pone muy felices y seguramente a ustedes del otro lado también porque han visto o recordarán cómo trabajaba la Pen Controls en su momento cuando tenía más de 500 empleados donde trabajaba casi más de 5 o 6 turnos, si no lo escuché mal, a Daniel sin parar. La producción era estupenda. Bueno, ahora nuevamente la cooperativa 11 de noviembre quiere volver a poner en lo más alto a la cooperativa y avanza a paso firme los trabajos. Agustín Nis y José Turmé, quienes son trabajadores de allí, nos cuentan cómo están haciendo esto posible. La verdad que últimamente preferimos ir al punto y conciso, no dar tanto la vuelta por acá adentro sino plantear de una de los problemas que estamos teniendo y a qué soluciones podemos llegar. Porque si bien tenemos proyectos, tenemos muchos proyectos encaminados, ya algunos aprobados y demás, llevan tiempo y nosotros lo que más nos está moviendo es el hoy por hoy. Porque si bien tenemos el proyecto aprobado de los termos, tenemos las termocúpulas, tenemos bicicletas, tenemos un montón de cosas para hacer, son cosas a largo plazo. Y a lo que a nosotros nos está corriendo con el tiempo es el hoy, el ahora y el mañana y precisamente el viernes. Nosotros necesitamos saber cada viernes cómo vamos a hacer para pagar a la gente y esa es la ayuda que estamos pidiendo y que gracias a Dios nos están acompañando bastante bien. En el caso de esta de CTA y ATE ha colaborado en ese sentido, es decir, bueno, algunos mangos que tenemos le podemos dar, pero ¿hasta cuándo? Exactamente. Nos han dado una mano muy grande porque nos han acercado a un plan que se llama Potenciar que nos ayuda con los sueldos a fin de mes para que la gente sepa que a pesar de que nosotros en la semana podamos trastabillar con la producción y por demás, sabemos que a fin de mes tenemos eso garantizado y fue gracias a ellos. La verdad que no tenemos palabra para darle el agradecimiento. Y más el hincapié que están haciendo arriba para que nosotros lleguemos, para que la cooperativa llegue a oídos de los cabecillas de la agrupación que a su vez también son los que van a pinchar y van a defender a la cooperativa arriba en la nación, que es lo que más también nos interesa, llegar a oídos de quien tenga que llegar. Bien, creo que lo que ustedes necesitan es que alguna empresa venga y diga, bueno, a lo que sea, a Fasol o lo que sea, empezar a traerle material y ahí es la dignidad del trabajador. Sí, primero nosotros tenemos, lo que dijo Agustín, tenemos un trabajo de bicicleta y lo demás, pero nosotros necesitamos, no nos alcanza, nosotros necesitamos algo que sea rápido hacer, armar, prearmar, trabajo rápido, que podamos cobrar rápido, es lo que nos da el sustento diario de los proyectos que tenemos a largo plazo. Ni bien tenemos termos y termocupra, pero son un plazo de seis meses y nosotros seis meses a la gente que está trabajando no podemos decir, che, esperá seis meses para poder pagarte. Por ejemplo, con el colegio que estuvo recién, nosotros le pedimos una ayuda financiera, si nos puede financiar, para hacer un fondo, para no tener lo que dice Agustín, que llega el fin de semana, no tenemos dónde rascar la rita, ¿por qué? Porque los empresarios son así, ellos hacen su negocio y no tenés tanta producción, no te la pago porque no me hiciste la tanta producción. Yo reitero, nosotros queremos tener, y lo que le pedimos al colegio, es que si nos pueden ayudar financieramente, con un monto, adecinar, o en lo que puedan, nosotros lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos para momentos difíciles, pagar la luz, poder pagar, poner las cuentas en orden, porque nosotros estamos, en este momento estamos ahogados financieramente, que tenemos a veces, monotributo, cuotas sin pagar y cosas así, y queremos seguir, y ese respiro financiero que si lo logramos, nos da como para pensar más a futuro, en los planes que tenemos a futuro. Recién me decían, cualquiera de los dos me responde, que el tema pasaba por decir, Bueno, viene una empresa y dice, bueno, quiero tanta cantidad de productos, pero ustedes tienen que arrancar y no tienen de qué manera arrancar, ¿no? Sí, eso te lo voy a contar yo porque es lo que discutimos todos los viernes. Sí, hay muchas empresas que vienen pero vienen con pretensiones bastante altas y no ven bien el lugar en el que estamos parados. Entonces a veces pretenden que hagamos más de lo que podemos de entrada y no nos dan los tiempos ni los costos y tampoco podemos garantizar tanta cantidad de productos en el corto plazo que lo piden. Si no te dicen, necesito 10.000 artículos de este producto y no, no llegamos porque la máquina es esto, porque siempre hay problemas, siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos prevenir las máquinas y que no se rompan. Tenemos que ir arreglando y no tenemos plata para pagar el reglo. Y te piden 10.000. Ah, dices, 10.000, no, entonces te levanto, no lo quiero. Me lo levanto o si no me haces 10.000, a fin de mes te lo levanto. Y estamos presionados con eso. Para nuestro proyecto, reitero, que tenemos futuro, nosotros necesitamos eso, que le pedimos al coro y CTA y Patricia que nos ha ayudado siempre. Nos ayudan siempre, ojo que nos ayudan siempre. Hemos pedido, nos han ayudado en sueldo, 50.000 y plata así como para seguir susistiendo. Pero intentamos por acá, como le dije al coro, si nos va a ayudar, nos va a ayudar. Bien, si no, vemos para dónde agarramos. Para comenzar, en un par de meses, ya están aprobados, ya estamos trabajando en eso. Entonces, nuevamente el termo, el termo ahora lo estamos haciendo a través de la UTN de Campana, que ha puesto un equipo técnico y de ingenieros que están desarrollando un nuevo termo en base a la anterior, de una muy buena calidad, comparado a termos de primera marca. Está bien, ya nuevamente volvemos a tener los clientes anteriores y están a la espera de que salga. Aparte de eso, a través de fábricas recuperadas, estamos reflotando la línea de seguridad de gas de la cooperativa de la PEN Control, que ya fue aprobado, ya fue afirmado. A través de otra cooperativa que también está fabricando lo mismo, conseguimos las firmas del ENARGAS y de la Secretaría de Gas y Producción, que también nos están acompañando y nos avalaron y ya también nos aprobaron la primera fase, que sería la termocúpula, que ya prontito, a fin de año, estarían saliendo las primeras a comercializar. Ya tenemos un pedido de aproximadamente 800.000 mensuales. Son simplemente para abastecer a la cooperativa que nos está dando la mano. Y aparte de eso, tenemos otro proyecto más afazón, también ya aprobado, que empezaríamos el mes que viene, que es el armado y confeccionado de luces LED. Son luces LED que vienen de China, desarmadas, van a ser embaladas acá y se le van a agregar un par de aditamentos para que sea un producto nacional, que también va a ser genuino y hecho completamente acá. Parte del ensamblado, parte del calerío, viene de afuera, pero el resto va a ser fabricado acá. A ese cliente logramos algo fundamental, que diga un logo, que diga en las cajas o en el artículo, hecho en areco. Eso es importantísimo también, porque todo lo que hacemos a afazón, se arma acá, se produce acá y se vende afuera. Y nunca nos quedamos con nada. El arequero no se queda con nada, tampoco sabe lo que se hace acá. Entonces logramos con el cliente, y decirle, mirá, la cláusula que le ponemos, que diga un pedacito o algo, el equipo armado, que diga hecho. Basta un ratito, porque después vamos a Carmen de Areco a firmar el convenio colectivo de trabajo para los trabajadores y trabajadoras municipales. Recorriendo acá con los compañeros y compañeras de la cooperativa, viendo de alguna manera cómo la voluntad organizada de los trabajadores y trabajadoras permite, primero, mantener vigentes los sueños en momentos muy difíciles. Me contaban la historia de lo que fue la fábrica y luego se transformó en cooperativa. Los momentos difíciles que pasaron, y creo que el valor sustancial de estos compañeros y compañeras, y de otros que no están acá, que quizás ya no están en este mundo. El ejemplo de cómo uno en la voluntad para seguir soñando puede avanzar en hechos concretos. Cuando nos intentan convencer que es el fin del trabajo, que solo nos queda estar a los costados del sistema, que acá compañeros y compañeras persistan en recuperar la centralidad del trabajo como la dignificación de los seres humanos, me parece que tiene un valor superlativo, y estamos orgullosos desde la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires de respaldar esta y otras experiencias que apuntan a reconstruir el trabajo como realización de los seres humanos, que ese es el rumbo que creemos se debe tomar en este tiempo. Oscar, vos sabés que ellos lo que quieren es trabajo, dignifica, y eso es la verdad. Y por ahí agradecen la colaboración de ATE, de CTA, con laburo y también con subsidios que han dado. Pero me parece que hay que traer materia prima como para que ellos tengan la posibilidad de ir progresando. Mientras estas experiencias resisten al intento de restauración neoliberal que quiere fundamentalmente definir la derrota del trabajo como dignificación de los seres humanos, debemos ir construyendo un proyecto basado en la soberanía, el trabajo digno y la producción sustentable. Y en ese marco las cooperativas tienen mucho para hacer. Por eso nosotros decimos, lo digo hoy en este medio, lo vamos a decir mañana en la movilización que vamos a hacer, planteando nuestro desacuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de esta crisis se sale con una propuesta basada en la soberanía, el trabajo y la producción sustentable. Y lo más alejado de los organismos internacionales que en general lo que hacen es mandarnos a las márgenes de la vida, negarnos el trabajo digno. Y por eso estas experiencias, que no es la única, pero que se multiplican a lo largo y ancho del país, hay que articularlas en función de esto que vos decís. No sólo la experiencia del trabajo para sobrevivir, sino hay que dar un paso más, construir fuerza para que el trabajo sirva para vivir mejor. Me dijiste que te va a sacarme por un acuerdo, ¿no es cierto?, salarial. Digo, ¿te puedo preguntar cuántos llegaron, a qué arreglos llegaron? No, en convenio colectivo de trabajo. Vamos a firmar un convenio colectivo de trabajo que, por ejemplo, mejora las condiciones de estabilidad laboral de los compañeros y compañeras, avanza sobre una carrera administrativa que dignifica y jerarquiza la tarea de los trabajadores y trabajadoras del Estado, potencia la discusión salarial para tener más beneficios, es decir, democratiza las relaciones laborales en Carmen de Areco. Es un trabajo conjunto entre la seccional de ATE, de Carmen de Areco, el Intendente, el Ministerio de Trabajo en el orden provincial y la Asociación Trabajadora del Estado en el orden provincial. Quiero hacer una... aprovechar, ya que estoy acá y no vengo todos los días... Como candidato, me dijiste recién, no vengo como candidato, ¿no? Para hacer una comparación, a pocos kilómetros estamos firmando un convenio colectivo de trabajo, sin embargo, acá todavía tenemos en los estatales del municipio retrasos salariales, malas condiciones laborales, entonces... Sueldos muy bajos. Sueldos muy bajos. Entonces, en nombre de ATE, provincia de Buenos Aires, quiero aprovechar la oportunidad para respaldar fuertemente a la Asociación Trabajadora del Estado en su lucha por dignificar la tarea de los trabajadores y trabajadoras. Ustedes son los cucos, los malos, los que vienen a hacer movilizaciones, los que vienen y nos dejan trabajar un montón de cosas y el Ejecutivo dice, con los otros gremios arreglamos, pero con ATE es como que lo tienen de lado. Bueno, no sé cuál es la situación de los otros gremios, lo que sí digo que en ATE decide la Asamblea, nuestro horizonte es el de mejorar las condiciones salariales y las condiciones laborales de los compañeros y compañeras, eso es irrenunciable y en ese camino están. Después, querer acallar un rumor es como querer acallar un campanazo ya dado, en todo caso que se hagan cargo de los que hablan. Yo creo que nos ponen muy contentos y nos alegran, ¿por qué? Porque podemos ver resurgir, como decían muchas veces, la EXPEN, que ahora es Cooperativa 11 de Noviembre, ya que están recibiendo colaboraciones. El otro día yo le decía a los integrantes, discúlpenme, yo no estoy mucho con el sanateo que viene, la fotito de los políticos y todo lo demás, y no viene nada, y ya habían pasado 6, 7 meses. Bueno, vino la gente de CTA el otro día, quien es el representante de ATE en la provincia de Buenos Aires, vio la situación, vio el entusiasmo que tenían todos los empleados y con las ganas que trabajaban y con la seriedad que trabajaban, bueno, y envió 350.000 pesos para solucionar los problemas de deuda que tenía. Con ellos hablamos. Nosotros, cuando empezó en el mes de diciembre, nos ayudaba Patricia, y a través de Patricia Arte y CTA, recibimos 50.000 pesos, que es una ayuda primaria que nos dio. Bueno, debíamos devolver y ellos dijeron que no, que lo dejamos en casa perfectamente. El día pasado, cuando estuvo el cobrado Isasi, Isasi, nosotros le pedimos acá y estabas presente vos, si nos ayudaba o nos ayudaba, o nos ayudaba. Entonces, bueno, se ve que el hombre respondió, nos ayudó y nos dio, nos giró el otro día la cuenta nuestra, 300.000 pesos. O sea que 50 es que me habían ayudado adelante y 300 ahora son 350.000 pesos. O sea, está en lo cierto. Te pregunto en qué, cuál va a ser el destino principal ahora con ese dinero. Principalmente a empezar a pagar la luz, ya que venimos generando una deuda porque dada la circunstancia no pudimos hacer los pagos que habíamos prometido, no estábamos cumpliendo con la palabra con la CEO. Pero bueno, gracias a esto ya pudimos hacer las primeras entregas. Aprovechamos para agradecer a la CEO que nos ha bancado, que nos han dado una mano muy importante, que en siquiera nos han hecho ningún tipo de reclamo y que nos han ayudado. Así que el primer destino principal fue eso. Y en segundo lugar, lo principal es poner en orden todas las cosas acá, ir poniendo en blanco, ir actualizando seguro, monotributo y demás gastos que tenemos previstos. Sí, le decía lo que decía Agustín. O sea, nosotros por ejemplo tenemos, para abrir una cuenta de un banco, hoy el banco pide es monotributo al día. O sea, sí, tenemos que regular el CEO, sí, en los próximos días monotributo. Y parte del seguro nosotros no lo tenemos pagado. Tenemos el seguro activo, pero no pago. O sea, corriamos riesgos desde el momento. Pero sí, ya con ese dinero nosotros podemos ir fraccionándolo, cuidándolo, como fuera lo único que tenemos, y vamos a ir pagándolo. Además, no solamente la ayuda de ATE y CTA nos ayudó también con potenciar anexo de potenciar, que también lo cobrarían 5 personas de acá, del grupo. Y una cuenta también del coordinador que son, lo ya cifra, 35.000 pesos, es más, sería una cifra de 110.000 pesos que recibiríamos a partir de abril todos los meses. Más, más, los 50 que no vivían primeramente, más los 300.000. Y con esos tipos de planes podemos llegar a 110.000, 120.000 pesos por mes. Es bueno, Patricia, esto que ATE parece que es solamente para defender los trabajos y al empleado, y sin embargo acá están colaborando con una empresa que lo necesite mucho. Bueno, yo pensé que me ibas a decir que ATE es solamente bueno para los bombos. Pensé que ibas a salir con eso, con esa chicana. Bueno, esto es un poco la demostración de la diferencia entre hacer buen sindicalismo y no hacerlo. Nosotros somos una central de trabajadores, somos responsables por los trabajadores que tenemos afiliados a nuestra central, y esto es una solvencia económica que van a tener garantizado los compañeros y las compañeras durante un año. La cifra llega... La cara de contento que tiene, porque es una tranquilidad que le da para toda su familia. Es una tranquilidad para ellos y es una tranquilidad para nosotros de saber que está la tarea en parte cumplida, porque nosotros llegamos acá y arribamos en septiembre del año pasado cuando ellos habían tomado la fábrica y a partir de ahí empezamos a trabajar con un montón de cositas que algunas fueron muy importantes, otras no tanto, pero que fueron sumando y llegamos a esto que es una cifra mensual de más o menos 450.000 pesos, 500.000 pesos, que eso va a garantizar no solo el pago de la luz, que viene atrasada y que hay que ponerse al día, el pago del seguro y sobre todo el pago de los salarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los compañeros y las compañeras, mientras van trayendo todos los proyectos que tienen y demás cosas que van a venir, pero eso lleva su tiempo, van a tener la tranquilidad y el respaldo de que sus sueldos van a estar garantizados toda la semana. Así que para nosotros desde ATE y sobre todo desde la CTA, estamos absolutamente orgullosos de poder estar acompañando a los compañeros de esta manera. Bueno, usted viene un futuro bárbaro, porque veo bicicletas que entran, otros elementos que se pueden llegar a trabajar y armar aquí en la 11 de noviembre. Sí, en lo inmediato tenemos, por ejemplo, lo que viste bien, lo que se llama aquí son las camicletas, me salió, camicletas, que mañana o esta semana está llegando el empresario que nos da el trabajo para verificar y faltaba un papelito para empezar a producir camicletas. Después tenemos la cantidad de cajas, qué lindo movimiento, se da alegría. El viernes pasado estuvimos con todo lo que se hace para poder entrar en un camión acá, todo el trabajo, que lo hacemos a pulmón, Agustín, Patricia y los chicos también, y nos quedamos hasta ahora tarde trabajando y son cajas pesadas, como decía Miltia recién, a su edad, mi edad también, le ponemos al pecho a esto. ¿Cómo es lo de los termos? ¿Y Pitecon? ¿Cómo era? Pitecon. Pitecon era la empresa. Pitecon, que fue la empresa que produjo el termo anteriormente en la cobertiva acá, va a ser el nuevo cliente que va a volver, digamos, a introducir el termo comercialmente, ya que tiene una cartera de cliente muy amplia que estaba esperando que volviera a salir un termo de las especificaciones de este. Era muy bueno, ¿eh? Termos de acero inoxidable que se hagan completamente en el país, solamente existen dos, que es el de Lumilabro y era el nuestro. En el país se producen otros termos, pero son todos ensamblados, vienen desarmados de China. ¿Y qué pasa? Al ensamblarnos, uno no le puede aplicar el tratamiento de vacío, por lo cual el termo no retiene la temperatura. Este era uno de los únicos dos termos que retenía la temperatura bien hecho. Y la realidad era que a través de la universidad, de la UTN, y el equipo técnico y el ingeniero que ellos van a traer, vamos a sacar un buen termo de calidad y lo más importante es que no va a ser totalmente Pitecon, sino que va a ser compartido la marca Pitecon con la marca nuestra. Y va a decir principalmente, hecha en San Antonio Areco, cosa que no.